bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clan royal al nuevo desafío espejito espejito donde los dos rivales los dos contrincantes tenemos el mismo mazo y las mismas cuatro cartas de inicio os voy a intentar dar unos consejos unos tips para que intentéis llegar lo más lejos posible porque madre mía vaya mazos random que sale nos voy a tratar de decir cuáles son los mejores y si tenéis que reiniciar deciros que no merece la pena reiniciar los premios vale yo no reiniciaría chicos yo si fuera a vosotros hasta donde llegue y ya está no reiniciaré no gastaría gemas porque no merece la pena y también quería saludar a los miembros patrocinadores del canal porque hay gente nueva como mi amigo georcho baranda un saludito especial también para franco almaraz joy garmadón walter xd jimmy xd el giovanni mau vanjala jose moya pack 40 daniel pro cr franco almaraz cash show 95 jordan y super girl muchas gracias a todos ellos por ser miembros del canal y estar tanto tanto tiempo apoyando para todos aquellos que no podéis ser miembros deciros que con el like me ayudáis muchísimo chicos el like hace que youtube promocione mis vídeos con lo cual para mí es oro que no se os olvide dar el like si os ha gustado el vídeo evidentemente vamos para el juego chicos vamos a mirar cómo voy en el juego vamos a ver los macitos que me han tocado estoy con una cuenta pequeña porque he querido probar para poderos enseñar los mazos mirad vamos a ver lo primero los macitos vale chicos aquí lo tenemos y mirad hay muchos de duble muchos de monta carnera deciros que para mí chicos mirar este de de cerritos con élites me gustó me gustó bastante este que perdí del gigante del duende gigante deciros que pierde el truco porque buff tenéis siempre que identificar qué carta es la mejor para duplicar qué carta es la más difícil de defender del mazo si tratáis de hacer eso ganaréis vale mirad hay muchos a hueso como veis aquí me tocaron dos mazos diferentes de sabuesos seguidos vale perdí con uno gané con el otro evidentemente en este mazo primero había muchas unidades aéreas con lo cual no era buena idea sacar el sabueso porque tienes pillos tienes entonces con lanza tienes el espejo tienes el arquero con lo cual defiendes muy fácil el sabueso mirad y en el segundo en este perdí porque mi rival vio eso también y lo que hacía era ciclarme todo rato los los ballbreakers bien mirar los que más me han gustado chicos son los de monta carnera he ganado muy fácil como veis 3 0 y 2 0 muy importante si podéis duplicar la carnera muy muy importante chicos y el barril de esqueletos también es muy buena carta para poder duplicar más mazos de cerdos me gustan todos vale chicos de noble hay muchos como podéis ver aquí tenemos otros dos de noble diferentes tenéis que saber cuándo tirar el noble y cuando no porque hay uno que tiene dragón infernal y os lo pueden reventar muy fácil el primero es bastante más fácil de manejar que el segundo así que chicos vamos a intentar ganar vamos a intentar continuar sin reiniciar deciros que si yo tengo que reiniciar pues no pasa nada reiniciaré y ya está pero si se puede yo fuera vosotros no reiniciaría si tengo que reiniciar reinicio para hacer el vídeo pero si no no lo haría que lo sepáis vale vamos a ver si ganamos ya chicos a ver qué mazo me toca vamos a ver bien el globo con la horda a ver si tenemos para matar la horda no tenemos si tenemos muy fácil para matar la horda chicos una carta muy fácil tanto bola de nieve como el arquero con lo cual os recomiendo que si os toca este mazo chicos no le uséis no uséis la horda porque la podéis matar muy fácil el barril también al explotar mata la horda con lo cual muchas muchas cartas matan la horda de este mazo vale vamos a intentar reventar eso vale genial bueno creo que está bastante bien el arquero mío pues como veis vamos a tirar por este lado esto vale una bonita de nieve aquí no vendría mal incluso una espíritu de hielo digo de hielo perdón de eso vale el rival ha decidido defender eso ahí vale respetable pero mirar lo que voy a hacer yo ahora voy a meter el globo porque no tiene la horda vale y evidentemente vamos a intentar aquí hay un truco que es empujarlo con el barril de esqueletos vale el barril de esqueletos se empuja al globo normal mirar va a morir con lo cual mi arquero va a quedar vivo y le reventamos la torre fácil se ha gastado la horda con lo cual muy bien incluso ahora mirar voy a duplicar el barril porque lo tiene que defender voy a tirar esto porque no tiene una buena defensa y el espíritu como sabéis hace mucho daño ahí está buen adiós torre vale genial y ahora por si él me tira la horda mirar tiramos esto ahí en el medio a ver si viene bien viene tiramos aquí el arquero para que nuestro príncipe oscuro fuera con sus dos príncipes como veis mi príncipe ha podido con dos príncipes bien él seguramente me querrá tirar el globo con lo cual hay que estar atentos vale con la horda ahí estamos wey ahí estamos ese globo da igual que tiene la bola de nieve desaparece al instante vale da igual bien vamos a hacer lo mismo de antes y esto por aquí esto por aquí vale esto aquí y otro principio vale a ver si consigo permitir la torre vale bien bien vamos a tirar el barril para meter presión y nuestro arquero para matar su arquero vale muy fácil para matar su arquero al simbato sí 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 le tiramos la torre dejamos el espíritu vale porque el espíritu ya sabéis que hace mucho daño y es genial vale vamos a matar todo eso vamos a tirar nuestra horda da lo mismo que tiene su arquero que tiene lo que él quiera porque yo tengo bola de nieve con lo cual perfecto vale mirar que le vamos a reventar vamos a tirar aquí esto vamos a tirar incluso aquí esto también nuestro hay nuestro píncipe y hasta hoy me gusta madre mía pensé que ya estaba vamos a tirar nuestro globo vale nuestro barril y esperemos que el barril llegue mate a ese a eso me he confiado vale no pasa nada porque vamos a tirar aquí el arquero vale por si tienes un globo evidentemente que lo podamos defender fácil ahora voy a hacer el truco un truquillo que os voy a os voy a mostrar que es empujar el globo con el globo de esqueletos vale mirad vamos a hacerlo bien porque quiero ganar la partida ya rápido con lo cual lo hacemos así genial tiramos esto por aquí y el espejito 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 el arquero tiramos aquí esto vale se está complicando la cosa y a ver si ese arquero muere tengo una horda vale mi amigo está duplicando eso vale vamos a tirar por aquí esto tenemos la horda genial la vamos a parar con todo esto muy bien él es el a ver si tiene algo para defender eso vale bien tiramos ahora nuestro esto y esto vale porque si tira la horda se la paramos vale ahí está y ya está ya está pum vale metemos aquí esto esto por aquí le matamos vamos a meter nuestro barrilito y vamos wey que te quiero ganar ya que vamos a acabar vale vamos a acabar a ver si acabamos ya metemos esto por aquí y ya ganamos bien nos hemos confiado y nos tiró la torre pero bueno ha estado totalmente controlado toda la partida vale bien este mazo me gusta también me gusta este mazo vale a ver qué más que nos toca ahora cogemos el premio ya os digo que no merece la pena mirar es el último premio es una caja de oro vamos vamos y no sé cuánto cuesta reiniciar pero costará 50 o 25 no sé cómo costará pero no merece la pena vale vamos allá a ver qué mazo nos toca gigante con pica madre mía salen los mazos más rando que es increíble vale vale vamos a meter nuestro minero con el espíritu para curarlo vale no me importa que me haga eso voy a tirar yo mis wall breakers vale ahí está no importa porque uno llega y como veis le hago más daño yo vale incluso voy a tirar tengo tronco vale vale ahí está protejo me va a llegar uno me llegaron los dos me ha tirado doble tronco me ha tirado doble tronco el buey vale me ha tirado doble tronco vale pues yo lo tiro otra vez ahí estamos y llega vamos mirad vamos a tirar aquí esto porque si dispara vale ahí está genial vamos a tirar otro baby pero voy a esperar vale vamos a tirar aquí la peca para reventar todo eso bien vale voy a intentar meter el dinero ahí está y curar a la peca porque va a tirar su peca seguro vale ahí estamos voy a intentar ciclar la peca vale porque evidentemente eso llega boom 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 vale metemos aquí nuestro baby que si nos tira los wall breakers los paramos con esto vale muy fácil genial voy a tirar incluso otro baby porque si vienen los rompemuros vale ahora si muere eso bueno vale vamos a tirar esto para que vayan para atrás voy a tirar aquí el dinero vale tiramos aquí esto vamos a tirar nuestro baby y voy a intentar, se está complicando porque necesito parar esa P.E.K.K.A vale ahora con los vale, vale, vale vamos a tirar el gigante para que todo eso se vaya para atrás, vale voy a tirar mi minero tiramos esto esto, vale y el tronco, y el tronco y ganamos, vamos, vamos, vamos que ganamos, vamos que ganamos, vamos vamos, vamos, que ganamos vamos, tiene 3 babies, pero va lo mismo ganamos, ganamos, ganamos sí, 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 sí vamos buen jugado buena partida, vale hemos ganado con 3 babies que ha tenido en el puente que bueno ese gigante ese gigante que le metimos ahí no se lo esperaba bien, ganamos sin reiniciar y genial en esta cuenta P.E.K.A que necesito mucho oro muchas cartas para mejorarlas ¿sabes? me viene genial después tendremos este otro desafío que no tiene derrotas que os diré cómo se juega porque tiene su miga también así que chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que me digáis en los comentarios hasta dónde habéis llegado cuántas victorias habéis conseguido si lo habéis terminado si no lo habéis terminado si os ha parecido difícil cualquier cosa porque para mí chicos para mí es el desafío que menos me gusta porque no me no me siento cómodo con las cartas que te dan y a veces no sabes cómo jugarlo a mí no me gusta nada este desafío decidir vosotros qué os parece ponerme la palabra mazo para yo saber que habéis visto el vídeo completo y por favor no se os olvide el like por favor por favor os lo pido nada más nos vemos en el próximo vídeo